Patria, mira, te voy a mostrar algo, un rapidito, solamente con tres cartas, así sabemos que es bastante rapidito, mira, estas tres, tres cartas contrastantes, vale, mira, el juego es el siguiente, vamos a coger el cinco, vale, lo vamos a meter en mitad de las otras, de las juntas negras, vale, mira, solamente tengo que girarlo, mira, mira, deja hacerlo de nuevo, deja hacerlo de nuevo, vale, tres cinta, lo metes a mitad de las botas y solamente confrontarlo un poquito, o sea, a la vuelta, el problema es que nunca he sido capaz de hacerlo tres veces, ¿sabes por qué? porque la tercera nunca funciona, mira lo que pasa, ¡Gracias!